Siento a mi felicidad, una vez en sí, otra vez en no Con tu decisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como por siempre, estoy por alrededor Y no quiero ser uno de los dos Y entre comillas le estás dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres pura porque te fallé ¿Y por qué me esquinas cuando te quiero besar? ¿Cuántas las oligas porque te fallé? No quiero ser en tu vida, ese amor es tres comillas Que no tengas cual si acaso que ayer hizo mucha falta Tan callado y solo, siempre quince en ser único de ti Como el bebé tan solo de tu amor ¡Y salud! ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres pura porque te fallé ¿Y por qué me esquinas cuando te quiero besar? No hay ganas, no digas porque te fallé No quiero ser en tu vida, ese amor entre comillas Que no tengas cual si acaso que ayer hizo mucha falta Y ya no es lo que no es Siempre quise ser un único de ti Como el bebé tan solo me doy Siempre quise ser un único de ti Como el bebé tan solo me doy Yo tengo que ser un movimiento Como el bebé tan solo me abrí Como el bebé tan solo me auguro Yo también tengo que ser el momento No